Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a continuar con Poppy Playtime capítulo 3. Vamos a ver si finalizamos el nuevo capítulo en este vídeo. Le damos a continuar. Estamos en esta zona, tenemos que hacer otro puzzle parece, ¿vale? Salimos de la oficina ya. Vamos a por ello. Más puzzles. Madre mía. A ver. Oh. Y parece que es bastante grande este puzzle. Esto es enorme. Esto es para saltar. Sí, lo que pasa es que está desactivado. Vale. A ver, tenemos que girar la... Desactivar el cañón lo primero. Y este hay que ponerlo... Hacia allí. Ahí hay un ascensor. Y ese allí está bien colocado. Y habrá que suministrar allá. Allí también hay otro. Uy, no lo sé. Esto es un jaleo. Vale. Vale. El ascensor tiene energía. No, no tiene. He activado las plataformas de salto. Lo sabía. Lo sabía. Al suelo. Vale. Esto es una célula de energía Lo que pasa es que está dentro como de una cápsula Hombre Mi plan es simple Despeñarlo Si funciona Mira, yo me caigo Pero te llevo por delante Ha funcionado Vale, hay que subirlo por aquí Por el ascensor Y a... Ah, espera Hay una puerta alimentada solo por una célula de energía Que puedo abrir ya mismo Y aquí hay otra Vale Vamos a ver Tengo que subirla y despeñarla también Para romper la caja donde está guardada La cosa es ¿Cómo se activa el ascensor? Pues a ver, habrá que quitar El cañón Mover esto ahí Vale Vale Sube el ascensor Pero yo ahora no puedo subir Pero espera, creo que me da tiempo a montarme Claro, espera, soy idiota Eh, me monto Y lo activo Y lo activo desde aquí Vale Y recordad Tenemos que despeñar a este Para Poder sacar la célula de energía que está ahí dentro Así que Lo lanzo por aquí mismo Me voy con él al suelo Y aquí está Vámonos Y hacemos lo mismo Lo subimos Y ya estaría Vale Listo Eh, no listo Falta algo por aquí Ah, claro Activar el circuito Espera Ahora tenemos que proporcionar energía al otro lado Una vez más Ahí Espera Ahí Vale Se vuelven a activar las plataformas Leches ¿Y ahora qué? Es que hay otro de energía ahí Que tenemos que activar Es igual Sí, a ver Hay que desactivarlo Ahí está Sí El otro tiene energía Ya está Vale Madre mía Aquí no hay nada Mi reflejo Que son dos manos ¿Por aquí arriba? Oh, vale, vale Por aquí Vamos a ver Eh, tiene que ser por aquí Pero ¿Por qué mi muñeco no entra? Pues no lo sé Ya está Claro digo Si es que no hay más salidas Humo rojo Me pongo la máscara No veo nada Por aquí Guardando Abajo Más células de energía En serio A ver Lo veo un pimiento Ah No me puedo quitar la máscara Ah, vale Aquí hay más pasillo Pensé que estaba como encerrado Madre mía Célula de energía Célula de energía Me asustó muchísimo Estaba ahí Wow No me esperaba para nada Camna Ahí Encuentra la flor Encuentra la flor Encuentra la flor Este no es el lugar En el que regresaste La flor era como la pista Que nos dio Poppy, ¿no? Al inicio de todo el juego Tienes idea De lo que haces Y esto es El inicio del primer capítulo De hecho Estamos alucinando Por el humo rojo ¿Sabes lo que pasó aquí? Allá está Cacna La profesora está allí De la escuela Pobres niños Esta es la zona del perro Que claro Es una zona de juegos De toboganes Y todo eso No sabe siquiera Que es real Son las zonas Donde hemos estado Hola Hubi No No lo haces Esto será cuando Se descontrole todo Pugibugi El prototipo Esa es la mano Del prototipo Ok Interesante ¿Aquí es donde me atrapo? ¿Y por qué me atrapas Para nada amigo? Dice El prototipo Nos ha salvado A todos nosotros ¿En serio? Estás loco Con el prototipo amigo Ah ya está Creo que ya está ¿No? Por aquí empezamos Y supongo que Tenemos que volver Vale Ok Pues vamos al patio A ver si nos llama Oli Ahí está Y a ver que nos cuenta La hora de la diversión Aquí está el cable Si lo cojo Vale Bajo la estatua Una vez más Guardando A ver Aquí Una llave Sky Dome Key Es una llave Para el domo Pero no me ha llamado Pues supongo Que voy O qué ¿Y qué ¿Qué es eso? Un mapa Por favor Pues ni idea Puede que sea Por lo de A ver Por las palabras Yo entiendo Que quizás Es Esa cosa que Sube hacia arriba Bueno claro No va a subir Hacia abajo Donde se montaron Popi Piquisi Pero espera Voy a salir Igual es abogado A cargar El último punto de control Aquí pita también Otro cable Pero vamos a ver Ya he puesto un cable Y me ha dado una llave Bueno Mira No sé Ni idea Ni idea A ver Este cuando hay pitidos Es una pista ¿Vale? De lo de los cables Todo eso Y pitaba ahí En fin He puesto dos cables Entonces Ok Eso debería ser suficiente energía Lleva la batería A la zona de producción De gas Y de esa forma Podremos salir de aquí Es la puerta Junto al teleférico En el que llegaste Sí Buena suerte Es la puerta Que abrimos ¿Pero entonces La llave que me ha dado ¿Para qué es? No lo entiendo Por aquí estaba La zona de producción De gas ¿Para qué será Esa llave que me ha dado? Vale Estamos avanzando Pero Me he quedado rayado Totalmente Con esto de la llave No sé si será un bug Del juego O qué Bueno Aquí ya estuvimos Al principio Más o menos Sin energía Vale Lo ponemos por aquí No me esperaba Esta entrada Esta entrada tuya Tan de repente Se aproxima Levantate Hombre Ya toca Que se vaya aproximando Porque es Un Es un enemigo Ausente Prácticamente En En el capítulo Desde aquí En serio Tengo que llevar el cable Otra vez Vamos a ver Vamos a ver Si No me mata Sí Habrá que seguir el cable Con energía Dios Me está siguiendo Está como deformado Como decrépito No sé si es su Forma real O es que está distorsionado Por el gas O qué Lo hemos hecho De momento Hay una cinta El prototipo Registro 24459 Asunto Experimento 1006 El prototipo Siempre terco Y silencioso Como en cada sesión Aún así Sigo descubriendo Nueva información El descubrimiento De hoy Fin del registro ¿Ya estás listo Para hablar? Yo Tengo Una pregunta Adelante ¿Acaso Sientes Algo? ¿Imitavoces? ¿A qué Refiere Tu pregunta Exactamente? Nos pegas Golpeas Cortas Nuestra carne Lo sientes Hay un secreto En tu interior 1006 Con un valor Inconmensurable Corto Clavo Y temo Por él Y cada sesión Estoy más cerca Puedes hablar O no Pelear O ceder Igualmente Aprendo Algo Nuevo Sobre Ti Cada Día Y me Emociona Gracias Me Agradeces Por supuesto Aprendo Algo Nuevo Sobre Ti Cada Día Imita Voces Imita Voces Eso va a ser Un peligro Porque claro Puede ser Si Tipo Tipo Mimic En FNAF No? Últimamente Puede ser Quien Quiera Más o menos Entre comillas Vale A ver Que tenemos Por aquí Una célula De energía Y un montón De cosas Debería haber Una terminal Verde De energía En la sala Justo atrás Y a la izquierda De ti Puedes usar Una batería Para encenderla Míralo Por tu cuenta Tanto a ambos Lados De la sala Como al frente Y atrás Debería haber Pequeñas Alcobas Con terminales Listas Para encender Míralo Por tu cuenta Eso no entra ahí Y esto Oh Vale ¿Qué tengo que hacer Aquí? No me estoy enterando De nada Coloca La batería En uno De los cuatro Receptores Detrás De esta terminal Mantente Alerta CACNAP Se aproxima Sí Ahí Hay baterías Ya Tiempo Tiempo restante Tres minutos Oh Y si me escondo Es que Viene Viene por varias Zonas Ahí viene Vamos a ver No Está ahí Inserta batería No me estoy enterando No sé Qué tengo Que hacer Ahí viene Otra vez Está por varios Sitios Parece que es La batalla Final Contra CACNAP Pero me tengo que enterar Exactamente Qué es lo que hay que hacer Parece que puede venir Por varios sitios Y hay que detenerle Y sobrevivir Unos Minutos Pero Tengo que aprenderlo Este cuarto Puede protegerte Solía ser una sala De seguridad Y podría Salvarte ahora Familiarízate Con ella Es un poco Estilo FNAF ¿No? La sala Donde debería tener Batería Sus alas Para alimentar Lo que necesites De la sala Ya, ya Sí, ya Tus balizas Pueden revelar Que es real Y que no Tendrás que usarlas Contra él Balizas Vale, y esto Ya lo hemos leído Antes Ok Claro, es que me ha faltado Me ha faltado Me han faltado Indicaciones Vale Pues vamos otra vez Vamos otra vez Claro, es que Es como que viene Por varios sitios Pero Algunos son alucinaciones Ahora viene por dos sitios A la vez Cuál es real Y cuál no Ese era falso Inserta nueva batería ¿Dónde y cómo? Ese es real Inserta una batería ¿Dónde? No entiendo nada Vale Supongo que las entradas Que tienen esto Están Claro Es una barrera Y esa también Así que solo viene Por ahí Y por aquí Entiendo Pero necesitamos una batería Necesitamos una batería Necesitamos una batería Para esta de aquí Vale A ver ¿Puedo usar esto? No No creo que funcione Para nada Vamos a cerrar esta A ver Esta podemos bloquearla Manualmente Con el humo Y esta también Porque hay otro dispositivo Al otro lado O sea Otro botón Ha funcionado Era falso Y se ha encendido Y se ha encendido eso Vale Eh Ese es real ¿Dónde está el humo? Ese era real Lo que pasa es que No sé cómo lo detengo En ese pasillo Porque no sé si hay interruptor Claro Espera Ostras Vale Había una batería aquí Y aquí está el botón Para encender Esto solo me pasa a mí Estas cosas Solo me pasan a mí Me he encerrado Ah Vale Digo Menos Menos mal Claro Este pasillo Por el que nos ha matado antes Se puede bloquear Porque el botón está allí Pero hay que abrir la puerta Vale Ya había entendiendo Ya había entendiendo Un poco el funcionamiento De todo Hay que Sí Hay que familiarizarse Con ello Hay que familiarizarse Con ello Claro Aquí tenemos A izquierda Y a derecha Vale Para el humo Y venga Parece que hay que activar Todo este panel Vale Bueno Al lío De momento Podemos bloquear Dos entradas Pero después habrá que ir quitando Células de energía Para ponerlas aquí Vale Vale Es que claro Te engaña Te engaña Está deformadísimo Cuidado Cuidado Ahora puede venir De aquí también ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué narices! ¡Qué narices! También del techo Prefiero que venga Del techo Es más fácil Evitarlo Vale Célula de energía Falta una Vamos Falta un minuto Está todo Demasiado Calmado ¿No? Es real No me dio tiempo Culpa mía Pero parece que ha estado Muy calmado En este intento Última batería Y hay que mirar ahora Los cuatro Las cuatro entradas ¿Vale? Que haya nuestra posición Es curioso Pero a veces Está más activo Otras veces menos Ahora no ha venido Ni una sola vez Y se va a acabar el tiempo Faltan diez segundos Y no ha venido O sea Me han regalado Me han regalado El intento Vale ¿Aquí? ¿Carnap? No No lo he vencido O se ha bugueado No lo sé Vamos Habría que dispararle Con la mano El prototipo Su dios Es como su dios ¿No? Oh no Tenía mala pinta Y se lo lleva Igual que a los restos De mommy Long legs Vale Por fin Madre mía Me ha costado Por fin Mi manita Vale La La eléctrica la he perdido Con Capna Me pongo esta Pues supongo que nos vamos ya Nos vamos por donde vinimos Supongo Por el ascensor ¿Tiene luz? Sí Ok Bueno pues Capna Derrotado Y Vamos a seguir Supongo que estaremos ya en el final Ahí está Bajamos Al menos estamos a salvo Ahora no está Capna Guardando Tenemos llamada de Oli Wow Lo hiciste Te debes sentir muy bien Con Capna Muerto Estás muchísimo Más cerca Al prototipo Un paso más cerca De la victoria Ya hiciste tu elección Te quedarás Para ayudar a Poppy Muy bien Termina el trabajo La victoria Es tuya Ok Vale pues Ponemos esto Y Reiniciamos ¿No? Sin señal Ahora ha funcionado ¿Y bien? Vale Lo pasamos Al lado izquierdo El humo Energía Mucho mejor Vale Y supongo que es Por aquí Aquí estuvimos Al principio También Del Del juego Poppy ¿Dónde estás? Suena por aquí No la veo Ahí está Sí ¿Quieres saber ¿Qué pasó? ¿Y por qué? Aquí Esta es tu respuesta La llamamos La hora de la alegría La hora de la alegría Eso es Es algo importante Porque ahí Esa frase está puesta Por todo el lugar La hora de la alegría Ese es Huggy Los trabajadores Oh Se volvió loco Y los mató Claro Y esa es Mommy Lonelags Creo Parece que es cuando Los juguetes Tomaron el control ¿Verdad? Esa es la profesora Muchas profesoras Ese es otro Huggy Buggy Mataron a todos Los trabajadores Ese es el del juego Multijugador Que tienen Claro Los mataron a todos Ese es Karnak Creo Todos muertos Madre mía Vaya masacre Tú Pues debería haber Huesos por todas partes Recuerdo haber Escuchado cada momento Así que están todos muertos No hay nadie a quien salvar Duró tanto tiempo Tan agonizantemente largo Se escondían Corrían De todo para vivir Recuerdo sus gritos ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué son esas cosas? Una masacre sin sentido Eso fue realmente Mataron a todos Los culpables Los inocentes Daba igual Todas esas muertes No arreglaron nada Y luego Cuando todo Terminó Se llevaron los cadáveres A un lugar donde no serían encontrados Ah, por eso no hay cuerpos Devoraron los cuerpos Para poder vivir ¿En serio? El prototipo debe morir Por esto Por todo Kishi Vinimos a rescatar A nuestros compañeros Y no hay nadie Están todos muertos Así que hay que acabar Con el jefazo Ok Hola Kishi ¿Entro? ¿Esto es seguro? Presiona aquí Oh ¿Tú no vienes Kishi? Espera Creo que tenía que hacer esto Sí ¿Kishi no viene? Muy bien Cuando lleguemos al suelo Debemos tener cuidado Hay una cosa ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Esto no es No No ¡No! ¡Estamos yendo! ¡Solo espera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¿Kishi? ¡Kishi! Pinta mal la cosa Para Kishi Ok Final del capítulo 3 Y vamos a poner el prototipo Para el 4 Claro Ok Vale pues Vamos a esperar a fin de créditos Y damos la opinión del juego Como siempre Bueno pues hemos llegado Al final del capítulo 3 Por fin Y como siempre Vamos a dar la opinión De lo que me ha parecido Vale Este nuevo capítulo A ver Creo que sigue en la línea del 2 En el sentido de que Es un capítulo grande, ambicioso, es el más largo de todos sin duda Pero para mí hay algunos problemas Por ejemplo en temas de repetición Por ejemplo los puzles Creo que los puzles se repiten demasiadas veces el mismo tipo de puzle Uno acaba harto con lo de las baterías de energía todo el rato Y con lo de esos circuitos que hay que conectar con las manos Algunos puzles están bien Pero si pones los mismos durante todo el capítulo y en muchas ocasiones Es como alargar artificialmente zonas que tampoco lo necesitarían Así que a mí en ese sentido me gustaba más el 2 Creo que era más equilibrado en ese sentido Me gusta la historia, creo que tienen un plan Y eso es muy importante, creo que saben hacia dónde van Y esto tiene un final posiblemente en el capítulo 4 Cuando nos enfrentemos al prototipo que es el jefe final del juego Y eso me gustaba, ¿vale? El tema de la historia, cómo está llevada Que ya digo, se nota que tienen una historia, un plan Eso está bien, ¿vale? Eso está bien ¿Hay algún problema más? Por ejemplo, algunos de los enemigos de este capítulo no tienen mucho protagonismo Mucho tiempo para brillar Me hubiera gustado saber un poco más del prototipo Porque es el tercer capítulo Y va siendo hora de tener alguna respuesta más O al menos haberlo visto un poco más Porque no le hemos visto más que la mano No sabemos aún cómo es Aunque entiendo que lo estén reservando para el capítulo 4 Y parece que todo gira en torno a este prototipo, ¿no? Yo creo que va a ser algún tipo de amalgama, ¿no? De mezcla de personajes Porque se está llevando todos los cuerpos de enemigos que estamos derrotando Así que, bueno, ya lo veremos en el siguiente capítulo, ¿no? Cuando lo saquen También me falla un poco el tema de Oli ¿Quién es Oli? ¿Se resolverá en el capítulo siguiente? Puede que sea incluso el prototipo Pero no tendría sentido que nos estuviera engañando Porque sabemos que imita, ¿vale? Que también imita, se hace pasar por quien quiera Pero bueno, supongo que es un misterio para el siguiente capítulo Para mí, todo esto no es tan importante Aunque el tema de los puzzles sí que lo he notado, ¿vale? Que creo que, ya digo Cierto componente de repetición que no le viene bien al juego para nada Pero para mí, el mayor problema, junto con los puzzles repetitivos Es Capnap Capnap es un enemigo que Sí que lo vemos que nos acecha En algunas partes del capítulo Pero realmente no aparece como tal Hasta el final, ¿no? Del capítulo Y sí, tiene esa batalla final, que está bien Pero tampoco es nada del otro mundo Me parece que, por ejemplo Mommy Longlegs era un enemigo principal Mucho más Con una presencia mucho más fuerte, ¿vale? Que la veíamos más veces Sin embargo, Capnap pasa bastante más desapercibido Porque lo ves al final prácticamente del capítulo Y tampoco es que hayas tenido más interacciones con él Ya digo que Mommy Longlegs para mí era un enemigo principal Con muchísima más personalidad Y que infundía más No más terror, pero digamos que más presencia en el juego En el capítulo, en su capítulo Sin embargo, Capnap aquí pasa muy desapercibido Es para mí el gran fallo de este nuevo capítulo, ¿vale? Y es una pena, porque el diseño Ahí lo veis Está genial Es brutal Pero si no lo aprovechas bien Pues es lo que pasa, ¿no? Que queda un personaje desaprovechado Ya ha muerto Y apenas hemos tenido interacciones con él O ha tenido una presencia más fuerte Aunque sí que todo gira en torno a él También con lo del humo rojo Es el jefe de esta zona y tal Pero pasa bastante a segundo plano Y es una pena Y eso me ha dolido, ¿vale? O sea, digamos que esos son los fallos para mí más importantes Es Capnap y el tema de la repetición, ¿vale? De puzles y secciones y todo eso Pero es un buen capítulo, ¿vale? O sea, a mí me gusta decir todo Las cosas malas y buenas Pero es un buen capítulo O sea, que en general a mí me ha gustado, ¿vale? Te digo que el tema de la historia me gusta hacia donde va Me gusta mucho que haya abrazado más el terror En este capítulo, ¿vale? Con secciones más creepy Como la de la casa Donde aparece el jugo y distorsionado con el humo rojo La escuela con la profesora es brutal Y sí, todo el tema de lo que ha sucedido aquí El tema de la guardería con los niños Luego también los empleados que hemos visto que están todos muertos Abraza bastante el terror Y tiene partes que parecían más de un juego de terror De estos en primera persona En Casas Encantadas Que de un juego de... Bueno, de una fábrica de juguetes, ¿no? Pero sí Bueno, ya digo Cosas buenas, cosas malas Pero en general me ha gustado Aunque para mí Prefiero el capítulo 2 Creo que el capítulo 2 Es perfecto en cuanto a duración Enemigos Secciones El jefe final Con mommy y todo eso Y este Lo noto un poco más alargado Artificialmente Repetitivo Y ya digo Que la presencia de De capnap Es una pena, ¿no? Que tenga tan poca Pero bueno Me ha gustado, ¿eh? O sea Me ha gustado Me gustó más el 2 Yo creo que ha sido el punto alto de esta saga Por así decirlo De momento Y veremos cómo continúa todo en el 3 En el 4 Que nos enfrentaremos Al prototipo Y eso tiene muy buena pinta Así que nada más Dejad en comentarios que os ha parecido a vosotros Y nos vemos en el siguiente vídeo Saludos Y hasta la próxima ¡Suscríbete!